Jace Fabrizio López Pendiente a tu estado en Instagram Tus fotos yo no paro de mirar Loco, loco por probar De tu boquita, tu cuerpo tan sensual Perfecta, bella y sensual Con su coli ella me va a matar Perfecta, bella y sensual Nena, no te miento, no te paro de mirar Quisiera confiarte que puedo hacer yo Pa' entrar en tu cuerpo y en tu corazón Dime que te excita, yo lo puedo hacer Tengo un par de trucos, te van a convencer Dime si tú quieres enloquecer En mi cuarto voy mujer Loco, me estás volviendo loco Atrévete y deja probarte mujer Fabrizio López Loco, nena por ti loco Ven suéltate y atrévete conmigo, girl Perfecta, bella y sensual Con su coli ella me va a matar Perfecta, bella y sensual Nena, no te miento, no te paro de mirar Bailamos todas las noches Bailamos todas las noches, bebimos un par de tragos Nena, te prometo que esta noche te la... Dímelo baby, si eso te gusta a ti Carreteé toda la noche, no pienses mal de mí Nena, hoy nos vamos a beber Para luego enloquecer y encarnarme en tu piel Pendiente a tu estado en Instagram Tus fotos yo no paro de mirar Loco, loco por probar De tu boquita Tu cuerpo tan sensual Perfecta, bella y sensual Con su coli ella me va a matar Perfecta, bella y sensual Nena, no te miento, no te paro de mirar Fabrizio López, punto chico Oye, oye, esto es John Ma J6 Ya tu sabes La voz del casi Ja 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 Desde Chile De Imperio Rex Fum, pum Galactic Ja ja, como un imperio Ja 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 Somos músicos Somos músicos